Hola que tal amigos como están me da mucho gusto saludarlos como siempre mi nombre es Carlos Vargas y hoy vamos a realizar una audio reacción de un tema que se acaba de estrenar que se titula el amor va más allá y es de nuestra amiga Sol Cuevas una cantante norteña que ha estado presentando música moderna algo que hay que destacar de Sol es que es una cantante independiente una chica que no tiene sello discográfico y sin embargo ha logrado conectar con muchos corazones a través de su música valiéndose solamente de su talento de la experiencia que ha tomado al aprender de distintas vivencias mediante el método prueba y error ella está presente con su música y en el tema el amor va más allá definitivamente logra entregarnos algo moderno algo prácticamente acústico pero también con ciertos matices de estilo regional y es que el peso de ser una cantante del norte definitivamente permea en Sol Cuevas ya que esto le da un estilo muy único a su interpretación un matiz muy especial a su voz algo que como fanáticos agradecemos porque nos habla de que se puede hacer un buen sonido que por igual fusiona suena y sabe a norteño y a regional a pop y a balada como siempre la recomendación es la misma siga a Sol Cuevas en sus redes sociales oficiales regálele corazoncitos y déjeles saber sus opiniones que le pareció este tema de el amor va más allá como siempre me dio mucho gusto saludarlos mi nombre es carlos vargas director editorial de solo gruperas y responsable de esta sección hasta la próxima saludos gracias y 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 Gracias.